Uh, 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 yeah Uh, 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 uh Uh, 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 uh Uh, 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 uh Uh, 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 uh Niña hipercoce, te puedo ofrecer Una estrella en mi cintura En el llené Estoy subiendo con los puños, quiero lo vivir Los pies, como una nalga mojada Me gusta hacer lifestyle Estabas equivocada, no iba a llegar y dije Igual me he cambiado nada, así en la tierra los pies Sé que yo soy el culpable, no dije nada y me fui Estaba buscando el cash, por eso fue que salí Love me, be, be, es, me, los jeans Una historia de amor que bailó, hey Lo fui, love me, be, be, es, me, los jeans Una historia de amor que cambié, por los reals Let me, let me, let me love you Let me, let me, let me love you Wow, 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 wow Let me, let me, let me, let me love you Let me, let me, let me, let me, let me, let me love you Niñi percoce, te puedo ofrecer Una estrella en mi cinturón, me llame Estoy subiendo con los punos, quiero lo vivir Como una nalga mojada, me gustaste el lifestyle Estabas equivocada, me iba a llegar y llegué Igual no he cambiado nada, si la cierro los pies Sé que yo soy el mejor padre, no diría nada y me fui Estaba buscando el cash, por eso fui que salí Love me, baby, let me love you Una estrella de amor que falló, te lo fui Love me, baby, let me love you Una estrella de amor que cambió, let me love you No, 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 no